La Diputación de Castellón ha mejorado, gracias a su estrategia de comunicación y de acciones publicitarias, los datos previsibles para la Semana Santa, logrando que ya se sitúen en una media de más del 90% en establecimientos hoteleros de costa y superior al 95% en las zonas de interior. Hoy mismo hemos mantenido una reunión con el presidente Javier Moliner, junto con el diputado interior José Pons y Virginia Ochoa, para valorar los resultados del sector durante este último año y perfilar las futuras acciones para seguir mejorando el comportamiento positivo que se está registrando el turismo castellonense en este ejercicio. Y yo daría los datos importantes. En los dos primeros meses, el acumulado del año, ya reflejan un 8,5% en incremento en número de viajeros y un incremento del 17% en turismo extranjero. Yo creo que son unos datos que mucho han tenido que ver tanto las campañas de promoción turística en Francia como otras campañas que hemos iniciado de Castellón Mediterráneo en Internet.